Música Por parte del imperialismo norteamericano en esa arremetida contra los países que hoy impulsan procesos de cambio, procesos progresistas como ocurre hoy en Brasil, que todos sabemos y denunciamos una vez más que lo que ocurre en Brasil es un juicio político contra la presidenta Rousseff por parte de la derecha sectores que incluso están siendo investigados por corrupción donde se le han cuestionado de manera contundente hoy pretenden ellos, esos sectores que están siendo investigados pretenden enjuiciar a la presidenta Dilma Rousseff bueno, toda nuestra solidaridad con el movimiento popular de Brasil con el movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Brasil que hoy siguen impulsando y apoyando los procesos de cambio que se viven en nuestros países así que Música Música Música